Ándale pues y así finalizamos este bonito disco Nobles de Sinaloa en vivo 2020. Queremos agradecer a toda la raza que siempre nos apoya en las redes sociales, a todos los clientes que siempre nos contratan. Estamos a sus órdenes, claro que sí, nuevamente. Estamos al número 6682-3011-27, 6682-3011-27 plebes. Para cualquier información sobre el grupo, estamos a sus órdenes, claro que sí. Vamos a continuar con más música entonces, con esta nos despedimos. Queremos agradecer a toda la raza de Facebook, de YouTube también. Los invitamos a que nos sigan a nuestra página ahí en YouTube, a nuestro canal de videos, Los Nobles de Sinaloa Oficial. Ahí van a encontrar los videos más recientes de sus amigos nobles. Así nos despedimos entonces con este bonito tema que se llama Árboles de la Barranca. En nombre de Nobles de Sinaloa, Wilber Leiva, acordeonista, primera y segunda voz. Javier Flores, guitarrista, primera y segunda voz. También para Suriel Camacho, que ya lleva tres años con nosotros. Ánimo raza. Así nos despedimos entonces con este bonito tema que se llama Árboles de la Barranca. Saludos para toda la gente de Monterrey y todo mi México, claro que sí. Que por allá sigue nuestra música. Se llama Árboles de la Barranca. Y así nos vamos plebes, muchas gracias. Nobles de Sinaloa se despide en este bonito material discográfico, Nobles en Vivo 2020. Así nos vamos y fierro. Árboles de la Barranca. Vámonos recio. Árboles de la Barranca. Porque no han desperdecido, es que no, los han regado con aguas. El río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Esos bebés, que se levante la formadera viejo. De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, Valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Ya me voy pa' la Barranca a sembrar sucos de arroz. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Enverdecido es que no, los han regado con aguas. El río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. ¡Hasta la próxima! ¡Fierro! Y puro pa' delante viejón. ¡Eso! ¡Fierro! 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 ¡Fierro!